Ayer quise decir te quiero Y hoy quiero gritar te amo Mañana te estaré adorando Tú eres mi vida y me encantó Tus ojitos son un lucero Tus labios son de caramelo Tu sonrisa una flor hermosa De ti estoy muy enamorado Por eso te diré te amo Te doy mi corazón entero Mi vida también te la entrego Mi niña hermosa yo te quiero Y con cariño y amor Los tesoros de tierra caliente Somos Reunice Tus ojitos son un lucero Tus labios son de caramelo Tu sonrisa una flor hermosa De ti estoy muy enamorado Por eso te diré te amo Te doy mi corazón entero Mi vida también te la entrego Mi niña hermosa yo te la entrego Por eso te diré te amo Te doy mi corazón entero Mi vida también te la entrego Mi niña hermosa yo te quiero Mi niña hermosa yo te quiero